Hola, te tengo buenas noticias. Estamos a punto de comenzar otro curso de hipnosis introspectiva. Es la oportunidad que estabas esperando para descubrir poderes inexplorados de la mente. Es la oportunidad que estabas esperando para ser todo un experto en terapia regresiva. Es la oportunidad que estabas esperando para ayudar a otros a sanar. Te entregaremos en el curso, además de nuestro libro, que es muy completo, una memoria con mucha información, cerca de 30 gigas en archivos de audio y video. Ello te convertirá en un gran experto. Aprovecha ahora mismo esta oportunidad. Cupos limitados. Inscríbete ya. Estamos grabando. Espere, yo digo la fecha para que... Al principio, ¿qué es la fecha? ¿Cuándo fue que yo grabe eso? Espere un instante. Estamos en Medellín. Y hoy es 24 de agosto del 2016. Vengo de Guadne. ¿Qué expectativas tenemos? ¿Qué esperas cambiar hoy? Muchas cosas. Y ver muchas cosas también. Como lo principal. Es como quitar todos los bloqueos. Quitar bloqueos. No sé, como iniciar el proceso de autoconocimiento. Que yo sé que es un proceso. Pero como... ¿Será posible hablar con la idea espiritual? Ustedes no hablan y yo tomo notas. Hable, hable. Que todo lo que usted diga se lo utiliza en su contra. ¿Has mirado en internet? ¿Miraste la página? ¿O miraste videos? Sí. Sí, hace como 5 o 6 años. Pero todos los que he puesto así... ¿Ha entrado al sitio a mirar? En YouTube yo he ya bastante. Listo. Cuatro. ¿Qué vamos a hacer? Todo lo que usted hable yo lo anoto aquí. Lo que usted dijo que quería... Que quería ir al examen de admisión relajado. No, pero eso después. Ah, bueno. ¿Y a qué se quiere presentar? A medicina. Me gusta mucho la humanidad. Quiero entrar a estudiar medicina. Miedos. ¿A qué tiene miedo? ¿Por qué tengo miedo? ¿Qué vamos a hacer? Terror a las suegras. No. Pánico a una escasez de muchachas. ¿A poco? De pronto. Piensa a ver. ¿O tristezas? ¿Será que algo que me oflige? No sé. Mira a ver. Piensa a ver que lo pone triste a veces. ¿O quién se ha muerto que te haya afectado? ¿Una abuela? ¿Una abuelo? Pues yo estaba un pequeño cuando se murió mi hermana. Y ella murió. Mi hermana. ¿Cómo llama? Carlet. ¿Cómo le escribo? S. S. Car... C. Sí. Carlet. Con T. Con T-H. ¿Qué le pasó a Scarlet? Scarlet. Venía como con una enfermedad genética. Enfermedad genética. Y nació y murió. Ah, nació, murió bebé. Sí. Nació y murió. A los minutos. O sea, ese espíritu venía de una misión así cortica. Algo venía a enseñar. ¿Y eso fue antes de que tú nacieras? No, yo tenía que por ahí seis años. Yo tenía seis años. O cinco. Sí. Tenía cinco años. ¿Y ahora tienen más hermanas o no? Sí. ¿Cuántos son? Uno mayor y uno menor. Tengo un hermano mayor. ¿Cómo llama Sebastián? Uno menor. ¿Cómo llama Sofía? Y una. Siete. ¿Rabias? ¿Resentimientos? No, yo creo que no. Con nadie. ¿Cómo que es cierto? Ya acabas de ver. Él dice que todo pasa. Te voy a donar. De pronto, como no dejarme afectar por, de pronto, cosas negativas y externas, que yo creo que a veces me afectan. No, yo contesto a ver quién llamó. ¿Eso no es para José Torre? Sí, señor. ¿Aló? ¿Qué hay? ¿Me llamaste? Ah, es que sento ese trabe y se pica aquí. Sí, ¿no? Es que suena aquí. A ver, vuelvo a marcar. Ah, bueno, verdad, no, porque si marca le suena tan seguido. Bueno. ¿Sabes? Equivocación. ¿Qué? 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 Ahí traigo mi café y tiro este cartoncito al recicle. El café es autoservicio. Gracias. Y es con leche de vaca al biguerme. También. ¿Qué más se le ocurre? Como potencia potencializar mis capacidades. Entonces, ¿y qué hace Sebastián? Sebastián está en octavo semestre de ingeniería de alimentos, en la de Antioquia. Excelente. Él también vino acá antes de, ¿cierto? Antes de pasar a la universidad. ¿Y Sofía qué quiere hacer? ¿Qué le gusta? Sofía le gusta mucho. Está muy niña. Está en quinto de primaria. Ella dice que bióloga marina. Dice. Qué bueno que ya está definida. Hasta hoy está diciendo eso. Vea. Que le gustan mucho las ciencias. ¿Y ya fuera al parque Explora? Sí, esa es San Semilleros, en la de Antioquia, ya hace tres años. Ah, esa Explora es una maravilla. Sí. Una belleza. Es Explora y demostrar a los turistas. Y la han llevado como varias veces, pero en programa de la universidad puedes explicarles todo. Súper. Sí. Bueno, ¿qué más, Steven? Yo no sé, mi amor, ¿usted es el qué? ¿Usted es el qué sabe? ¿Usted sabe mucho de animales? Digo en cuarenta y qué sabe de animales. ¿Cómo llame ese animal grande que tiene dos cachos y cuando empieza a correr se quita uno? ¿Cuál? Pensa a ver. Usted le pregunta a mi Juan, yo sé cuál es. Le preguntan a usted. Qué animal grande, tiene cuatro patas, el nombre tiene cuatro letras, la cabeza la tiene adelante y la cola atrás. Tiene dos cachos y cuando empieza a correr se quita uno. Y ahí enguerne. ¿Se rinde? Sí. El toro. Se quita uno. Claro, si uno no le quita lo mata ese animal. Como el pebrado. Estaba muy fácil. Estaba fácil, fácil. Casi que le digo el nombre desde el principio. Se quita uno. Bueno, ¿quién sabe el qué más? Pues de pronto usar luz para la gente o algo así. Ayudarlas. Pues es lo que va a hacer usted en la medicina, ayudar a la gente. Eso es lo que hacen mis hijos. Mis hijos son médicos. Qué bueno. Bueno, está en la camilla. Si estás pequeño... ¿Qué está sucediendo? ¿Qué sientes allí? Como frío. 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 ¿Y allí sientes que eres pequeño o grande? ¿Qué estás pensando? ¿Cómo que me tengo que relajar? No. No piense nada de eso. No se concentre en nada. No. Uno para pensar no tiene que relajarse. Eso está bien para meditar. Para pensar no. Lo mismo para sentir. Y tampoco vas a ver nada. Porque los sentimientos no se ven. Las emociones tampoco. Ni siquiera el aire que respiramos se puede ver. Yo voy a contar de uno a cinco. Y me dices algo de tu vida. Triste o alegre. Lo que llegue a tu mente. Uno. Dos. Tres. 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 Triste o alegre. Cuatro. Cinco. Tres. 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 Cualquier cosa que llegue a tu mente, exprésala. Así te parezca un elefante con plumas volando por Guarnet. No importa, no lo analizas. No importa, no lo analizas. Todo lo que estoy sintiendo, transmítelo. Si tienes temor, si estás tranquilo. Si, estar pequeño. Estoy tranquilo. ¿Y cómo es el lugar en el que te encuentras allí? No. 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 No analices nada de lo que pienses. Dilo todo. ¿Estás pensando algo? Es como oscuro y hay movimientos Es como oscuro, hay movimientos ¿Y es tibio o frío? Es tibio Es tibio Adelanta un poco hasta que seas algo mayor A ver qué sucede allí ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Ahora avanza hasta el momento del nacimiento Ubícate allí Y describe lo que está sucediendo ¿Ya estás ahí? Describe todo lo que estoy sintiendo o pensando Me siento como las manos No siento las manos Ahora vamos a un momento en la vida De Steven, tú que lo conoces Un momento que marcó a Steven Puede ser un momento triste O alegre Voy a contar de una cinco Y me lo dices Ese momento en la vida de Steven Tú que lo conoces desde niño Uno Dos Tres Cuatro Cinco Háblame de un momento en la vida de Steven Un momento en la vida de Steven Y además Teams Y luego Estoy del día Cinco Gracias. Gracias. Al llegar a cinco tocaré tu frente y me lo dices. Uno, dos, algo de tu niñez, tres, cuatro, cinco. Gracias. 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 Me acordé de cuando empujé a un primo ¿Cuándo empujé a un primo? Me dice que se apurreara Dice que se apurreara ¿Y qué lo apurreó? Se dio contra una pared ¿Lo apurreó la pared? Sí ¿Y el apurreón fue grave? No Entonces, juegos de niños ¿Quién nos ha caído contra una pared? ¿Quién nos ha caído al suelo? ¿Quién nos ha resbalado? ¿Quién nos ha dado un golpe? Yo no lo conozco No existe ¿Qué edad tenía más o menos en ese momento? Siete Siete A siete le tengo que restar dos Que es la tercera parte Equivalente a las ocho horas diarias Que has dormido en esos siete años Por lo tanto, has dormido un poquito más de dos años Esos dos años no los puedo contar Porque has estado inconsciente en una cama Entonces, siete menos dos quedan cinco A cinco le tengo que restar uno Cuando era el bebé Aprendiendo a caminar Aprendiendo a hablar Por lo tanto, tampoco lo podemos contar Porque no tenías libre albedrío No tenías conciencia de lo que hacías Eras un bebecito Entonces, cinco menos uno quedan cuatro Ahora sí Un niñito de cuatro años ¿Y cuántos tenía el primito? Lo mismo Entonces, dos niñitos de cuatro años Juegos de niños Entonces, ¿perdonamos eso? Sí Claro, es que lo has guardado mucho tiempo No justifica Cosas de niños de cuatro años Ahora retiremos eso Retirémoslo, retirémoslo, retirémoslo Fuera Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre Coloca algo bonito Agradable, feliz, positivo Puede ser cuando estabas subido a un árbol O aprendiendo a montar en bicicleta O bañándote en una quebrada O cuando viste un arco iris O el mar, la luna, el reflejo Algo bonito, colócalo en ese espacio que quedó libre ¿Qué colocaste? La luna Claro, una belleza Una belleza Entonces ahora con esa luna de amor en tu corazón, en tu mente Ve profundo a otro momento que te afectó Contaré de uno a cinco Uno Dos Tres Otro momento Cuatro Cinco Tres 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 ¿Ya estás ahí? Sí ¿Qué está sucediendo? No, yo estoy abrazando a mi mamá y ella está llorando Estoy abrazando a mi mamá y ella está llorando ¿Y sabes por qué está llorando? Porque mi papá la engañó Y ella se dio cuenta del engaño, o sea que salió del engaño Entonces qué bueno que ya salió del engaño Porque hubiera podido seguir engañada Entonces, perdonamos a tu papá Perdonar no quiere decir estar de acuerdo con él, no Perdonar es sacar del corazón De Steven, la rabia, la impotencia El sentimiento que tuvo al ver a la mamá llorando Eso es perdonar No es estar de acuerdo con lo de Víctor Hugo, no Es aprender la lección Que cuando tú seas grande No hagas lo mismo Eso es perdonar No es estar de acuerdo con él Es no hacer lo que él hizo Para que cuando tú seas grande Tú no engañes Porque te das cuenta Del perjuicio Perdonar es sacar del corazón de Steven la rabia El dolor No es un favor para Víctor Hugo Es un favor para Steven Perdonamos Entonces perdonemos eso Ahora yo lo retiro Yo lo retiro Yo lo retiro Yo lo retiro Fuera Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre Coloca la lección El aprendizaje que tomas de allí Coloca cosas bonitas Abrazos para tu mamá ¿Qué colocaste? Estaba en un puesto no Puede ser ese paisaje Le poner nubes Le pones también estrellas Que sirvan como trasfondo De esa luna tan bonita Y en la playa Como está a la orilla del mar Puedes poner Unas olas Con un sonido Relajante Así El oleaje El reflejo de la luna La luna La brisa Las nubes Y ahora con eso tan lindo en tu corazón En tu mente Ve profundo A otro momento Que te afectó Contaré hasta cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ya estás ahí ¿Qué estás recordando? Un sueño Un sueño ¿Y qué estás soñando? Como la sombra de un samurái Un samurái ¿Y el samurái ¿Está en algún lugar? No ¿Qué está haciendo? Sus movimientos ¿Está haciendo los movimientos? Esos movimientos Esos movimientos Tienen mucho valor Para el samurái Tienen mucho significado Es algo sagrado para ellos Es algo que respetan Es autoridad Es disciplina Es disciplina Es coraje Ahora observa ¿Qué más está haciendo el samurái? El samurái Con esos movimientos Quita bloqueos Quita bloqueos Pone a fluir la energía Armoniza el entorno ¿Qué más está haciendo? ¿Qué más está haciendo? ¿Qué más está haciendo un águila Un águila El águila También tiene un significado El águila Observa Todo Es de lo alto Todo Nada se le escapa A su ojo Al visor No hay nada Que la bloquee Cuando encuentra Su presa Se desliza Por el aire A alta velocidad En dirección a ella Potencializa Potencializa sus capacidades Se concentra En la fuerza De sus patas En la fuerza De sus alas Para levantar la presa El samurái Copia Lo que puede Del águila Así como el hombre Después Copió Los elementos Del vuelo Del águila Para diseñar Las alas De los aviones Tresto también Aprende De ese águila Aprende De ese samurái Aplica eso A tu autoconocimiento Y ahora Ve profundo A otro momento Al que te lleve Tu supraconciencia No hay fronteras No hay límites Tú eres espíritu Y te puedes Y te puedes Desplazar Por el cosmos Por el tiempo A otras dimensiones A otros espacios Viaja profundo Como un águila cósmica Como un samurái Voy a contarle unas cinco Y me dices ¿A dónde te llevó La supraconciencia? Uno Puede ser otra época Dos Otro lugar Otra gente Tres Cuatro Cinco Un águila 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 ¿Qué estás imaginando? Primero ve como un sapo y después un conejo Un sapo y un conejo Ambos tienen enseñanzas El sapo no corre como el conejo El sapo salta El conejo corre Debemos ser como el sapo y el conejo Saltar cuando haya que saltar Y correr cuando haya que correr Y allí donde están el sapo y el conejo ¿Hay vegetación? Sí ¿Y es de día o de noche? De día ¿Y cómo sientes que él es allí? ¿Qué sensación llega a tu mente? Estoy como pequeño Estoy pequeño ¿Y es en la vida actual o una vida anterior? Parece que en la vida actual Parece que es la vida actual ¿Y ese sapo y ese conejo te producen algún sentimiento? ¿O de curiosidad? ¿O de temor? Es como en la finca de mis abuelos ¿Es en la finca de mis abuelos? Solo los estoy observando ¡Mmm! ¡Qué bonito! Esos son también hermanos nuestros Hermanos espirituales que están en un cuerpo distinto Ellos también son seres vivos También son terrícolas También son terrícolas ¿Y se quedan ahí o se van? Están ahí Están ahí Yo trato de entrar en la mente del sapo Todos los seres vivos nos podemos comunicar por telepatía, por pensamientos Es el lenguaje universal del cosmos El pensamiento Las hormigas se comunican con el pensamiento Y se avisan una a la otra cuando encontraron azúcar ¿Y dónde está? Y al rato Eso está lleno de hormigas Todas Captaron el mensaje Para eso tienen antenitas Los insectos tienen antenitas ¿Cuál es mi antena? ¿No? ¿Cuál es mi antena? Hay antenas que están internas como las de los celulares Las de nosotros están internas Aprovechando todas esas circunvalaciones Todas esas pliegues del cerebro Son antenas bioquímicas Interiores Pero todos tenemos la capacidad De la telepatía Por eso una frase que dice Hablando del rey de Roma Y el que asoma Veala y viene O la otra Eh Estaba pensando en ti en este momento ¿Qué coincidencia? Telepatía Poco a poco irás descubriendo Todo lo que este planeta tiene Poco a poco En una sola existencia no vas a alcanzar Porque este planeta tiene muchas cosas Pero poco a poco Gradualmente Utilizando también Lo que otros aprendieron Se va ampliando ese conocimiento Que vas acumulando En tu cerebro Que hasta ahora es de capacidad ilimitada No se le conoce tope Poco a poco Entonces analices el sapo Míralo como brinca Cómo te mira Cómo es su piel Cómo son sus manitos También tienen dedos Observe el conejo También tiene manitos También tiene dedos Entonces aprovecha Que estás ahí en la finca El abuelo Para que aprendas Mira las plantas Las hojas Una hoja de esa planta Tiene millones de células Millones Y hay un plan Hay un mapa Que esas células siguen Para dar el contorno De la hoja Se van acomodando De tal forma Que siguen la línea Perfecta De la hoja A pesar de que son Millones de células Ahora mire ese árbol Mira esa rama Todas las células De la rama Entendieron Que al llegar a ese punto Tenían que girar Tenían que desviar Su camino del tronco Y empezar a formar Esa rama Siguen un plan Un ordenamiento Todo en el universo Sigue un plan Todo Nuestro cuerpo Sigue un plan Un ordenamiento Y todo, todo Las galaxias Siguen un plan Un ordenamiento cósmico Y tú y yo Formamos parte De ese plan Somos células Del cosmos Y tú puedes viajar Por el cosmos Para eso tienes Tus poderes mentales Puedes viajar Puedes desdoblarte Hacer un viaje astral Hazlo, vuela Tú puedes volar Tú eres espíritu Aplica todo eso Para tu autoconocimiento Toma conciencia De que eres una célula Del universo Y que todo el universo Sigue un plan Mire ese árbol De pino Mira como termina Riven punta ¿Cómo hicieron Esas células Vegetales? Que empezaron A subir Desde la raíz Van subiendo Por el tronco Se van yendo Por las ramitas ¿Cómo saben Las células A cuáles les toca Irse por aquí A cuáles les toca Irse por allá Cuánto tienen que avanzar Cuánto tienen que Detener su avance Para Dar el punto final A esa rama Es una maravilla Todo el universo Sigue un plan Mire el huevo De una gallina Es un líquido Que cambia de color En la parte interior Rojizo En la parte externa Blanco Y luego esa cáscara Que cubre todo ¿Quién la ve tan frágil Tan delgada Pero tan resistente? Y allá adentro En esa célula Porque eso es una célula Piensa en la cantidad De información Que hay Está cómo construir Un pollito Cómo hacer las plumas Cómo hacer las patas Cómo hacer el pico Cómo hacer los ojos Cómo hacer las venas Cómo hacer los órganos internos Cómo hacer la piel Y además Cómo hacer el crecimiento Porque es ir haciendo Ese pollito Cada vez más grande O sea que todo Tiene que crecer Proporcional Y cómo Hacer Que ese pollito Se pueda Autorreplicar Autorreproducir El mismo Y generar otro huevo Piensa en la cantidad De información Que hay allí Si esa información La colocáramos En un archivo O en papel Llenaríamos Toda una enciclopedia Sobre cómo hacer Cada cosa del pollito Eso es algo muy complejo Porque es ingeniería genética De alta tecnología Y tú y yo Formamos parte De ese plan cósmico Entonces aprovecha Que estás en la finca El abuelo Para que Mire la hierba Mire las flores Las abejas El sapo El conejo Y entre todo eso Formar parte De tu autoconocimiento Y el día de mañana Cuando seas médico Aplicarás todo ese conocimiento Para ayudar a otros Para entender Cómo funciona su cuerpo O por lo menos Tratar de entender Por qué es tan complejo Que no sé Cuándo terminaremos De aprender Porque la medicina Todos los días avanza Todos los días aprende Y se aprende El día abajo Y vamos subiendo Vamos subiendo Vamos subiendo Vamos subiendo Entonces qué bueno Que ese niño Tiene curiosidad científica Qué bueno Que ese niño Mire el sapo Con detalle Que mire el conejo Porque el día de mañana Va a mirar El cuerpo humano En su interior Para tratar De entender Cómo funciona Ese plan cósmico Universal Para tratar De entender Cómo fue ese milagro Cuando la materia Inerte Inmóvil Poco a poco Fue tomando Conciencia De sí misma Poco a poco Se comenzó A mover Algo que no se movía La materia inmóvil Ese conocimiento Ese conocimiento Está allí esperando Esperando que lo descubramos Entonces potencializa Toda esa capacidad Científica que tienes Potencializa Toda esa capacidad cerebral Para que contribuyas Con un granito De conocimiento Al avance De la humanidad El conocimiento De la humanidad Cuando la materia inerte Rocas, arena Comenzó a pensar Cuando se generó El pensamiento O si fue al contrario O si primero En la creación Fue el pensamiento Y poco a poco El pensamiento Fue capaz De producir Elementos sólidos Materializar También pudo haber sido así Primero el pensamiento Primero la inteligencia Y después la materia A la inversa De como hemos pensado Hasta ahora los humanos Que creemos Que primero fue la materia Y después la inteligencia Pero todos los interrogantes Motivan Incentivan al científico Lo motivan A estudiar Lo motivan A experimentar Lo motivan A aprender Lo motivan A potenciar El autoconocimiento Lo motivan A quitar Bloqueos Bloqueos Causados Por la ignorancia Ha sido la ignorancia Uno de los causantes Más grandes Más grandes De bloqueo En la humanidad Los ignorantes En masa Han quemado A los aprendices De científicos Los han tildado Los han tildado De brujos Y los han matado Afortunadamente Poco a poco Venciendo obstáculos El conocimiento avanzado Venciendo la ignorancia Veo una caldera Veo una caldera verde Veo una caldera verde Y es 1839 1839 Y en qué lugar Del planeta Te encuentras Como reino Unido Puedes ver Cómo te llamas Allí Qué nombre Llega A tu mente Artur Artur ¿Eres joven O viejo? Ahí está viejo ¿Y a qué te dedicas? Alquimia La alquimia Fue el origen De la química De la física Fueron los pioneros De la era científica Y en su época Fueron malos Entendidos Los ignorantes No los entendieron Pensaron que eran brujos Porque estaban tratando De convertir el plomo en oro Pensaban que era un acto de magia No, no era de magia Era física cuántica Era física atómica Era fisión nuclear Fusión Era cuestión Era cuestión De transformar El átomo Y hay gente Que te apoya O te toca Trabajar solo Solo Trabajo solo ¿Y vives En el campo O en algún pueblo? En un sota Estoy en un sota Y hay un libro Con el ojo de iris Hay un libro Con el ojo de iris Sabiduría A los egipcios Y allí Artur Tu saludo es buena Más bien Se ha ido deteriorando Mi salud Se ha ido deteriorando ¿Cuántos años Tienes más o menos Artur? 89 Así que ya está El viejito Y ese conocimiento Que has alcanzado ¿Lo has escrito Para que quede Para otros? Sí Desafortunadamente En un momento dado Tu cuerpo va a morir Y ahí termina Ese conocimiento ¿Tampoco has Entrenado Discículos? No La finalidad Es una piedra verde Ajá ¿La piedra filosofal? Eso Ajá Avanza un poco Artur A ver Si logras algo El líquido verde De la caldera Se comprimió Y formó Una piedra verde Ajá 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 Y esa piedra Que se formó Con el líquido de la caldera Tiene algunas propiedades Tiene algunas propiedades Esa morfa Y brilla mucho Ajá Ajá Posteriormente vamos a llamar fluorescencia O posiblemente O posiblemente radioactividad Ajá 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 Obsérvate ese brillo De una u otra manera Con el tiempo Deteriora más tu salud Ajá ¿Observa si en la noche En la oscuridad El brillo permanece constante toda la noche O el mar brillante Al inicio Como si se cargara de luz solar Y poco a poco se va descargando Hasta casi que apagarse al amanecer De ella mucho De ella mucho en la noche Ajá ¿Le has encontrado alguna aplicación práctica A esa piedra? No Y la observo mucho Ajá En la noche Ajá Porque no sé para qué sirve Ajá Tus descendientes Familiares o no A lo mejor le hubieran encontrado Una aplicación práctica ¿Hubieran continuado el estudio De esa piedra? ¿Se hubiera podido aplicar Por ejemplo Para iluminación? ¿Hubieran podido construir Paredes completas? Que iluminaran Y no necesitaríamos Lo que en el futuro Vamos a llamar bombillos Focos De luz ¿No? Aquí sería todo el panel El que iluminaría Podrían diseñar Por ejemplo Tus descendientes Una pintura Que utilizar ese material Y bastaría con pintar ¿Qué diría yo? Paredes Ventanas Y tendrían luminosidad natural Entonces avanza En el tiempo Artur Al momento en el que mueres Tengo curiosidad Por saber ¿Qué pasó con la piedra? ¿Qué pasó con ese material Que descubriste? Quedó en la tierra Lo que supuse Ahora tocará Que alguna otra persona Por esas causalidades Que a veces se dan Descubra lo mismo que tú Al morir te desprendes fácil de eso De esa piedra De esa vida que llevaste No Apegos Apegos ¿Qué mensaje quisieras darle A Steven En la vida actual? ¿Qué consejo? Como dejar huella Que deje huella Estoy de acuerdo contigo Que no comete el error Que tú cometiste Para utilizar un ejemplo Moderno Te pusiste los zapatos Pero no caminaste Para dejar huella Entonces Steven Que estudie Que se capacite Que adquiera mucho conocimiento Pero que deje huella Que no lo desperdicie Que no pierda lo espiritual Perfecto Perfecto Y a la mamá de Steven ¿Qué mensaje le quieres enviar? No es bueno apegarse No es bueno apegarse A banalidades No es bueno apegarse A banalidades Ahora Arthur Viaja profundo A otra vida Muy profundo Ya estás ahí Sí Y cómo eres allí Soy egipcio Soy egipcio Jóven o viejo Jóven o viejo Jóven Ajá Puedes ver Cómo te llamas Guacli Guacli Yo lo escribo así Después Si es un poquito distinto Lo corrijo Pero yo soy malo para el egipcio Wakli Wakli ¿eres casado o soltero? soltero ¿y a qué te dedicas? ¿como entretener? me dedico a entretener ¿eres del pueblo o de la corte? del pueblo ¿alguna vez has visto las pirámides? sí ¿y vives en la época de los faraones o en otra época distinta? no es entretener, son como rituales me dedico a hacer rituales no es entretener Wakli ¿es una época vieja? no tanto ¿puedes ver que año es? 400 año 400 antes de Cristo antes de Cristo ¿alguna vez has entrado a una de las pirámides? sí según tu conocimiento allí ¿para qué utilizaban tus ancestros esas pirámides? una fría he entrado a una pirámide ¿y ahora ustedes para qué las usan? se resguardan los faraones Wakli siempre me ha llamado la atención ¿cómo hacían tus antepasados para iluminarse en el interior de las pirámides y hacer esas pinturas tan lindas que allí se conservan? hay antorchas pero si hay antorchas por lo menos las antorchas modernas que utilizan aceite y desprenden mucho humo ensuciarían las paredes de la pirámide ensuciarían las pinturas las antorchas de tus antepasados ¿qué material utilizaban para producir el fuego? o la luz como los romos ¿te han dicho tus antepasados cómo construyeron eso? Wakli ¿y tú bebes cerca o lejos de las pirámides? lejos bueno ¿eres feliz? sí ¿tu salud? ¿cómo es? está bien ¿esos rituales que haces son con qué finalidad? son rituales al fuego y yo danzo son rituales al fuego y yo danzo con la... con algo en forma de águila en la cabeza tengo algo en forma de águila en la cabeza ¿y cómo es tu vestimenta Wakli? es muy simple unos trapos es muy simple unos trapos otra cosa que me ha llamado la atención Wakli es ustedes ¿qué telares utilizaban? ¿cómo hacían la tela? porque la tela primero si es como la nuestra que es con hilos de algodón necesita un tejido un urdimbre para poder formar la tela como la conocemos ustedes ustedes en esa época tan remota ¿cómo lo hacían? hay madres que dedicaban a eso ¿todo a mano? sí nosotros en la época moderna tenemos algo que llama agujas que es ¿cómo lo pudiéramos decir? algo metálico como una espina de planta y tiene un agujerito para colocar el hilo ¿ustedes ya utilizaban eso en esa época? no ¿qué utilizaban ustedes para coser? para unir telas era más grande como primero hace en el hueco y después con la mano pasa a uno ah listo era un proceso más artesanal que el nuestro bueno Baki ¿ustedes allí tienen conocimiento de medicina? sí ¿cómo transmiten entre ustedes ese conocimiento? un maestro ¿y cómo eligen los discípulos? ellos ven a veces en personas cosas perfecto como parte de esos rituales que tú haces pues me supongo que tienes algo de conocimiento médico también para sanar pero es una suposición que estoy haciendo ¿tú es lo correcto? sí bueno Baki avanza en esa vida a ver qué sucede una persecución ¿hay una persecución? a alguien no le gustó algo que hice y traspasó una lanza entonces te matan con una lanza Wackley olvidé ahora preguntarte si podrías hablarme un poco en tu idioma en tu dialecto yo veo como es pues veo no escucho como es cualquier cosa una oración a tu Dios una canción que te enseñaron lo que recitas en las ceremonias en los rituales gracias ¿no? 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 Gracias. Cualquier cosa. ¿Lo puedes hacer? Perfecto, va muy bien, continúa. ¿Lo puedes hacer? Sigue. Es rarísimo. Ahora Wackley avanza al final de esa vida. Quiero saber cómo terminó, cómo mueres. Gracias. 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 lo autoriza, haz un balance de lo que debías aprender en esa vida y me lo dices. Hay que ayudar. Hay que ayudar. Entonces si el todo autoriza, todo pide un favor y tiene que ver con ayuda. Aprovechando tu conocimiento médico, aprovechando que tu proceso, tu misión ayera ayudar y como en la vida actual, Steven también quiere ayudar y también quiere ser médico, pide permiso al todo para potenciar esas capacidades, esos recursos de Steven. ¿De acuerdo? Sí. Entonces pide autorización al todo y lo haces. Potencias todo lo que hoy Steven quería potenciar. Le permites a Steven encontrar todo lo que él quería encontrar. A retirar los bloqueos que había. Que a partir de hoy Steven supere las cosas negativas. Que a partir de hoy Steven sea el más optimista, el más positivo del universo egipcio. dos puntos de mucha energía. Dos puntos de mucha energía. Entonces poténcialos, activarlos. ¿Ya? Sí. Wackley, está entonces ya listo Steven para regresar y comenzar desde ya el resto de su vida, ahora sí con una visión positiva, con una actitud positiva, para luchar por eso que quiere. Tiene que encontrar equilibrio. Bueno, eso nos pasa a todos los humanos. Entonces, ayúdale a encontrar ese equilibrio y ayúdale a presentar el examen de admisión en la universidad. Poténciale la seguridad, la confianza. Sobre todo la confianza, porque la seguridad no la tiene nadie. La inseguridad es al ser humano como la sombra es a la luz. Donde haya luz, habrá sombra. Donde haya sombra, habrá luz. Donde haya un ser humano habrá inseguridad, porque si al hombre le dan inseguridad de algo, lo perjudican, lo afectan en eso. La inseguridad es para el científico la motivación para estudiar, para encontrar, aprender. Pero sí darle mucha confianza en el examen de admisión. ¿Listo? Sí. Bueno, aquí me despido de ti para que sigas tu proceso en el plano en el que te encuentras. Déjame entonces ya con Steven. Ahora, Steven, prepárate que vamos a regresar. Ubícate en ese paisaje que tanto te gusta. El mar, el reflejo de la luna, las nubes, las estrellas. Mientras lo disfrutas, yo voy a contar de uno a cinco. Y con cada número va regresando lentamente al presente, al lugar en el que estamos, a tu cuerpo. Y esta noche, cada noche que te acuestes, dormirás plácido y profundo. Y cada día al despertar te vas a sentir emocionadamente alegre, poderosamente contento. Muy motivado, con ansias de llegar a ese examen de admisión. A mostrar allí toda esa confianza, toda esa seguridad que tienes. Toda esa paz. A cumplir tu misión de enseñar, ayudar. 1. Comienza a regresar poco a poco. Te sientes liviano, te sientes ligero como el primero. 2. Sigue regresando. Abrirás tus ojos al llegar a 5. Y recuperarás el control completo de tu mente y tu cuerpo. Muy feliz de esta experiencia. 3. Sigue regresando. Olvida todo lo que debas olvidar. 4. Preparado que va a despertar el más feliz de todo el universo. 5. Despierta. 5. Despedir a ver que todavía estamos grabando. ¿Qué sensación tienes? Como si no sintiera ya no, ya está. Ya estás tomando control del cuerpo. Sí. Bueno, y anímica, emocionalmente, ¿qué sensación tienes? Estoy bien. ¿Contento? Sí. Entonces le hago una pregunta que le hago a todos los alquimistas. Y usted sabe cuál es. ¿Permites compartir la experiencia? Sí. La mamá también. Bueno, entonces ahora sí, voy a ir a abrazar a esa mamá. Mientras yo doy mi nombre, aunque ya algunos lo saben. Hola, te tengo noticias. Pero no se lo digas a mucha gente porque los cupos son limitados. Voy a dictar con mi amigo italiano Domenico Leone un curso de hipnosis en la Ciudad de México y otro en Las Vegas. Pero recuerda, esto es para ti. Los cupos están limitados y si lo dicen a muchos, te quedas impuesto. Nos veremos en Ciudad de México o en Las Vegas. Inscríbete ahora mismo. ¡Gracias por ver el video!